muy buenas chavales vamos a jugar a fainata freddy pt pero esta vez la noche 4 vamos a ver a ver qué pasa en la noche 4 la noche 3 fue bastante loca podéis verla en el canal somos capaces de pasar esta noche no sé esta noche si será muy potente o qué uva esta noche tienen que atacar sin parar fijo y no aparece nadie vale estaba chica un cap que hay otra vez me cago en la puta hostia el fox y no el fox y esta noche va a ser va a ser un simpacos sin parar ese ruido tío a la verga el cupcake al parecer en esta en esta noche sale sin parar qué locura qué locura tío hay que estar uy el cupcake salió detrás mío tío me miran uy vete 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 hijo de perra hostias estamos pasando un mal rato eh ya lo digo yo eh no dice nada este por lo menos avisa no pupper pupper que ha sido ese ruido tío es que hay ruidos muy cabrones vete boni hostia uy creo que están los tres está también foxy vete foxy por el amor de cristo jesús esto que es brunson hay madre hay madre hay madre el señor hay que cuidar hay que cuidar mucho el estrés esto y vamos con la lengua para afuera loco hay que cuidar mucho el amor de cristo jesús madre mía puta locura es esta tío uy vete 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 cabrón madre mía qué tensión es un no parar tío qué locura qué locura chaval os lo juro por dios eh estoy flipando vete 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 uy el estrés el estrés se me está saturando el estrés madre mía señor hay que tener mucha velocidad en este nivel eh no no están todos tío no 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 me van a matar me van tan hostia me he librao qué cagaso bro estoy nervioso eh os lo juro por dios qué es ese ruido qué es ese ruido no otra vez pupper otra vez uff qué nervios tío ya no sé ya para dónde mirar me voy a volver loco en esta noche está está aquí hostia menos mal que vi el cupcake tío estaba muy escondido el cabrón seguro que no lo viste no lo viste ni vosotros ay no ay no no y esta esta foxy me mata me mata vete pupper está a punto de salir pupper no para pupper 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 vete 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 pupper vete no me va a matar no no se va no se va pupper no muero 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 shhh ay 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 porque porque no podia detener a pupper porque no pude detener a pupper tío no lo entiendo qué pasa cuando está Foxy ahí Puper no deja, no sé no sé chavales, pero esta noche viene 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 Bonarda viene Bonarda está el cupcake por ahí dónde está el cupcake, hay que encontrarlo rápido vete hostia lo que tardó hostias madre de Jesús madre de Jesús chaval no, 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 no vete, ya vete, vete hijo de tu madre qué es esto chaval estoy muy acojonado no, no, no hostia está aquí el cupcake no por Dios por Cristo vamos a vencer, vamos a vencer vamos a vencer vete, 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 vete hay que estar al loro al loro a tope aquí no no qué boludo que soy tío, qué boludo qué boludo que soy chaval, para qué le doy tenía que haber visto el cupcake primero, pensé que le había dado ay, qué mierda dónde está el puto cupcake qué cabrón se pone detrás mío ay no, otra vez el cupcake hijo de perra no no no, vete wow esta noche está brutal tío me acabo de suicidar tomándome pastillas voy al loro de nuevo meter la pata lo primero lo primero lo primero lo primero vale, no está chica no, pastillita no uy no, y qué he hecho ay no qué coño estoy haciendo se me salió del juego, bro ah, voy a morir no sé no morí de milagro, bro no morí de milagro lo saqué del juego sin querer cómo, ni puta idea no sé que toqué el AD de aquí y me salí del juego vale vamos bien dios dios fruto foxy qué ha sido eso tío vamos a tener más cuidadito ahora por Cristo Jesús hasta que no pase la barra esa no hay que tomarse otra otra pastilla 2M vamos bien vamos bien ahora ya veremos a ver muy pendiente tío uy, está el cupcake chica me lleva loco me lleva loco vete, vete por favor vete de aquí uff qué suplicio chaval uy, no el cupcake otra el cupcake voy a estar vamos a la velocidad de puma chaval fuerza de oso velocidad de puma loco sé que es una puta locura esta noche pero imagínate la 5 la 5 no te la puedes perder en el canal no te la puedes perder en el canal brucson vale atento siempre a chica no no por favor vete ya no aparezca pupper ahí si aparece pupper en un momento nos da tras tras por detrás o sea una vez sale pupper de la tele ya uy no el cupcake otra vez vete 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 cabrón por dios esto que es ya no sé ya ni ni pa dónde ay no vamos por prioridad primero dios mío dios mío dios mío estoy re cagado tío estoy cagadísimo bro estoy cagadísimo no la quiero cagar van a ser las 4 am estoy cagadísimo tío es que te ponen vilo tío esto no no suba su justo es el este es justo el que uy no me ha entrado Freddy voy a morir casi me mata la puta madre que me parió tengo un cague que no veas tío tranquilo relájate polaco relájate polaco lo tienes todo controlado lo tienes todo controlado lo tienes controlado lo tienes controlado bro eres un capo eres un capo oh que nervios tío eres un pro gamer créetelo tú ya se lo creerá a los demás bien bien no 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 papá no 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 mamá el cap case se me está escondiendo y yo no quiero que me pille chica ay menos mal menos mal bro no la caguemos por favor no la caguemos dale dale un like a este video chaval dale un like por el amor de cristo ay esta chica aquí puta madre no que locura tío es esto tío de verdad tienes que estar con todos los sentidos chaval de verdad que estoy ya nervioso venga va vete vete conchudo de mierda no vete ya otro otro ansiolítico otro ansiolítico eh chaval está brutal esta noche os lo juro por dios os lo juro por dios que es mega difícil uy y encima largo de aquí coño menos mal menos mal espero no cagarla en un movimiento falso tío wow se fue super rápido tío no lo puedo creer tío estoy con lo del cupcake un poco acojonado eh no vete hermano vete de aquí te lo juro estoy teniendo un control que no me lo creo ni yo no es fácil no es fácil chavales no es fácil eh no quiero ni cogerlo la pastilla de las tres no voy a hacer que me pase la pasamos la pasamos el cupcake que no se me escape el cupcake la pasamos vete no pupper no me mata pupper uy no no me lo creo no muero 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 vete hijo de puta no me lo creo tío lo que está pasando aquí tío no me lo creo no me lo creo dios que noche chavales wow chavales dejo la noche 5 para mañana chavales espero que os haya gustado apoyar con like si queréis que traiga más contenido de finata freddy fan games así terroríficos y jugaremos al 2 de pt chavales que promete así que nada chavales sin más preámbulos un abrazo grande hasta la próxima hola wey chavales chavales Gracias.